hola hola muy buenas tardes buenos días mis chicos donde estén este vídeo para enseñarle a los caballeros los zapatos de tienda rose vamos a empezar por estos nai de precio de 50 dólares miren vamos a ver espero les guste mi pequeño vídeo tenemos estos otros 35 aquí tenemos estos otros en 25 con los zapatos de trabajo esa vez miren y así es para caballeros este vídeo miren unos nai vamos a verle el precio 35 para los que les gusta el zapato formal miren 40 son de los y así acomodamos muy bien acomodaditos vamos a ver estos son unos fila fila en 25 mira miren así es como ay estos me gustaron son unos sketch me dio el sketch y están en rebaja por 35 dólares miren que bonitos están miren un pequeño vídeo para los chicos porque también nos acordamos de ellos aquí hay otros sketches porque para los que les gusta andar más cómodo y relajados sus piecitos, acomódese por aquí señor sketches wow, miren estos 37 son unos 10, miren que bonitos formales tipo botita talla 8 se me acomoda por aquí aquí tenemos otros formales miren de esta marca, esta también es muy buena y estos están en 80 dólares pero son muy bonitos toca muy buen material bueno, bueno aquí tenemos estos por 45 dólares son unos adidas miren para la chavalada y aquí tenemos unos ribos por 20 dólares por 20 dólares también están bonitos y que más tenemos por aquí miren estos fila, ahí están muy bonitos 26 dólares acomódese por aquí señor en fila vamos a ver vamos a ver unos short 40 dólares miren que bonitos vamos a ver 9 9 9 35 unos 9 estos están muy bonitos unos libais dicen en 20 dólares miren muy bonito se me acomoda bien se me acomoda bien por aquí por favor y vamos a ver miren estas botas de trabajo por 32 dólares no sé si son de trabajo pero para luto y para trabajo estos son otros guests de los mismos vamos a ver un ribos 9 40 dólares miren que bonitos vamos a ver que más hay por aquí miren para los que juegan fútbol también ay que bonitos están están en 30 dólares como es por aquí oh miren estos new balance 35 dólares que bonitos están como es por aquí Reebok vamos a ver vamos a ver señor Reebok donde tiene su precio no lo tiene creo ahora voy a abrir miren estos por 32 dólares Calvin Clay ay que bonitos están se me acomoda por aquí 20 dólares miren no sé qué le parece están muy bonitos miren como es por aquí y así hay muchos pero miren 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué bonito está este pantalón de esta marca? Marca me gusta. Gracias por ver el video. Y así... Este es 5 dólares, pero se ve pequeño. ¿Qué ven? ¿Qué ven? Hay de todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? También rebaja por 7 dólares una Jordan. Ay, miren esto qué bonito. 12.99. Una Nike. Qué bonita está. Vamos a ver... Es un arribo... ¿Por cuánto? 8 dólares. Vamos a ver esta roja que es. Ay, igual de la misma manera por 8 dólares. Y... Ahí pueden ver toda la variedad. Esta vale 10. Muy bonita. Ay, miren esta. Por... 15 dólares. Pero está muy bonita. Está muy bonita. Está muy bonita. Aquí tenemos esta... Por 10. Por 10. Caboides. Los Caboides. Mmm, esta qué bonita. Miren, la tienen en rebaja en 5.49. Esta está hasta para mí. Muy bonita. Ay, miren estas qué bonitas. Todas están bonitas, chicos. Unas. Unas. Esta es una Puma. Y su precio es de 10 dólares. Y aquí andamos en la tienda Rose, Rose, Rose. Así es. Espero les haya gustado. Muy pequeño. Viene 8 dólares. Ay, miren esta. 8. Esto está en descuento. Tiene ticket Rosado. Miren esto. Por... 10.99. O sea, 11 dólares. 12.99. Un poquetito. Miren 15 dólares. Detallito para el día del amor y la amistad. 8 dólares. Ya está. No sé. Qué marca es. Miren este jueguito. La espuma. La espuma. Trae la espuma. La espuma. Las giles. Maquinita. Por... 5 dólares. Muy buena. Bueno, el precio está bien. No sé cómo sea. Vamos a ver esta máquina. 20 dólares, miren. Pero puede ser esto, esto y esto. Voy a cortar el cabello al papá y a los niños. Todavía no puedo cortar el cabello. 25. Eso está de bonita. Mi niño sí sé. 22. De fútbol. De fútbol. No sé. Sí. Sé que hay muchos chicos. Fútboleros. No tiene precio. Pero esta sí. 28.99. Una puma. Espero les guste mi video. Los veo en la próxima. Estas no tienen. Bye, chicos. Bye. Bueno. 9 dólares. Los balones. De fútbol. Bye.